En nuestra cocina Desafío Ah, es verdad que dimos los ingredientes Hoy es desafío Yo voy a presentar Bata, no me pones un poquitito de música de viernes Algo que me incite a ir Eso que está de moda Mi queridísima Rafaela Carrá Reíte, vos reíte Pero está el famoso desafío en estos días Y muchas generaciones están descubriendo Eso mismo, ¿viste que te hacen eso? ¿Viste que te hacen así? Es así amigos, las nuevas generaciones Están descubriendo la gloriosa diva De la música italiana, Rafaela Carrá Acá me voy, por acá, me voy, por acá Tan cerca, me está liquidando Amigos, hoy es viernes Es el día del desafío La Cava Ese día donde Rosario, Miguel y yo Definimos un ingrediente Y el señor Nacho La Cava Tiene que elaborar un plato Que los incluya ¿Cómo andas Nachito? ¿Todo bien? Amigazo, pero contento Llegó el viernes Ingredientes de esta semana eran Quinoa era cebolla morada Cebolla de verdeo Cebolla de verdeo, perdón Que era Rosario Rosario Queso era Miguel Y quinoa era yo Bueno ¿Qué nos vas a preparar? ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues yo dije una ensaladita de quinoa Me como hoy, qué rico A ver, te doy cinco segundos Para que en tu casa adivines Uno Dos Ya sé, la gente piensa Amorguesa de quinoa Sí, yo pensé en ensalada Me encanta la ensalada de quinoa Me encanta Pero bueno, mirá Yo te muestro acá Tengo la quinoa Que la tengo cruda La estás hidratando La estoy hidratando Hace tres horitas Mirá que bueno Ya está un poquito ya hidratada Ya sabés que se duplicó su tamaño Lo que voy a hacer ahora Es filtrarla Con un colador Simplemente esto La voy a ¿Te cuento? O lo vamos contando Yo te cuento lo que va a hacer el plato Y después el paso a paso Decime el plato Y perdón Y después Si se puede explicar Lo que es la quinoa Porque viste Hay mucha gente Que antes no se consumía quinoa Bueno, ahora está de moda Obviamente Está súper nutritiva Pero lo que vamos a hacer hoy Es una pizza Con base de quinoa crocante ¿En serio? Con base de quinoa ¿Qué la usaste como harina? No va a llevar levadura No va a llevar huevo O sea que te puedo decir Que tranquilamente Es una masa vegetariana No vegana Porque le vamos a poner Un poquito de queso rallado Mirá Para que también tome ese sabor Ya que es demasiado insulsa Vamos a aplicarlo un poco de sabor Con el queso parmesano Que queda espectacular Va a quedar crocantito Con ese sabor de queso rallado Bueno Te voy a explicar En un ratito nada más Pizza de quinoa Es ideal te digo Para este Para Noe Nuestra columnista Casi estrella del 2024 Que es vegetariana Pero está bárbaro Está buenísimo Está buena Es una buena idea Es una buena manera También de salir de Nada Obviamente como decías vos De la ensalada de quinoa O de hacer de repente Una pizza convencional Con levadura Harina, aceite Bueno Hoy te enseñó De esta manera Fácil, sencilla Y rápida ¿No? Obviamente Nacho me encantó Siguiendo un poquito Lo que es el tema De la hidratación De la quinoa Nada Espero que un ratito nada más Te quedes ahí sentadito Tomes nota Vamos a ver Después de que la probemos Decimos si pasaste el desafío ¿Te parece? No, por favor Por ahora primer paso dado Amigos Ya nos vamos a ir al video wall Pero antes te voy a contar algo Que ya sabemos todos Y es que Macromercado Nunca está Caribe Conca Y como si eso fuera poco Hasta el próximo 19 de mayo Vas a encontrar una infinidad De productos A precios increíbles ¿Por qué? Porque vuelve El 4 por 3 Y el 3 por 2 A Macromercado Acordate Con los precios Más bajos Macromercado Siempre es negocio Para todos En este programa De día a día Que no saben Lo que se viene En esta cocina Que ahora en un ratito Tenemos música Que los quiero ahí Sentaditos Gozando Entonces este bloque Que les voy a contar De qué se trata Mirá Viste que al comienzo Te dije que íbamos a una pizza Con masa de quinoa Que no iba a ser Con masa leudada Bueno Vamos a hacer lo siguiente Te conté que la tenías Que remojar ¿Sí? Tres horitas Dos horitas Eso es para que La propia Esta semillita Que es la quinoa Que todos la comemos Que está riquísima Que todos la hervimos Viste que desprende Como una especie de espuma En realidad es una espuma ¿Sabes cómo se llama esa espuma? Saponina Eso sí Es fundamental Sacarla ¿Sí? Antes de la cocción Porque va a generar todo Va a subir como toda esa Esa Impureza que tiene la semilla ¿Sí? Es semejante a la espuma Que tiene el jabón Entonces No le va a dejar Un dejo sabroso Va a ser amargo Así que la van a enjuagar bien La van a colar Y la van a utilizar De esta manera Vamos entonces a comenzar Tenemos La quinoa que no la herví La tenemos así cruda Vamos a ponerle Aceite de oliva Dos cucharadas de aceite de oliva El sabor que tengas ganas Yo le voy a poner un poquito acá De sal y pimienta Para darle onda Perfecto Sal Bueno No tengo la sal por ahí Le vamos a poner queso rallado Queso rallado Queso rallado le va a dar También el toque salado ¿Por qué queso rallado? Como te conté Hace un ratito El queso rallado le va a dar A ayudar a esa textura Que quede crocante Cuando la vayamos a Poner en cocción Entonces tenemos Por acá Vamos a utilizar El tourmix El mini pimer Con la potencia más fuerte Ahí vamos Y empezamos a Procesar De esta manera Perfecto La idea es que quede Una pasta Manejable No le van a poner harina No le van a poner huevo Nada Simplemente La van a tener que ir Procesando de esta manera Va a quedar Una pasta blanca Aprovechen ya A tener el horno Precalentado Que es importante Porque le tenemos que dar Temperatura fuerte ¿Sí? Esto tiene que dar Con una textura Bien crocante Porque va a llevar Obviamente dos cocciones La primera cocción Como toda tarta Hacemos la base Para que quede crujiente Y después ahí Le vamos a incorporar Los toppings Que en este caso Teníamos que cumplir Con el desafío Que era queso Un tipo de queso Que elegimos muzarella Y elegimos Teníamos también verdeo Y lo despleo verdeo Si me gusta ponérselo Al final Siempre digo Para que no se pierda Que se zancocha Queda como muy amargo Y el verdeo es rico Sentirlo El aroma La crocancia Que tiene el verdeo Y bueno También para aportar También a lo mismo Le vamos a poner Unos tomatitos Y una cebolla morada Que la tengo Ni más ni menos En agua fría Para que pierda Toda esa pungencia Toda esa potencia Que quede La crocantez De la cebolla Y el sabor Que no nos invada Los ojos Que no nos haga llorar Que te haga llorar De lo rico Y lo feliz Que te va a resultar Esta pizza Solo por eso Bueno Mirá como viene Vamos a hacer una cosita Que se nos empantanó Unos golpecitos ahí Ahí vamos Ojo los dedos Lo puedes hacer En la procesadora También Ahí en el control Me preguntan Si perfecto En la procesadora Lo puedes hacer Ojo Lo que estoy haciendo Que es súper 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 Peligroso Si Ojo los deditos Traten de sacar Ahí que se desempaste Porque realmente Es una pasta esto Ahí va Súper Súper rico Nutritivo Si andan ahí Con alguna dieta No quieren comer harina Bueno Acá tenemos la masa Le vamos a poner Un toquecito de agua Apenas Para ayudar A la aumentación Ahí vamos Si ves que queda Como demasiada pastosa Ayudan con un pelito De agua Ahí va Vamos a meter Para adentro Esto Bien ahí Tienen que ver Que no queden Granitos De quinoa Por la vuelta Ahí va Cuanto más Mixeado Lo más procesado Que quede Mejor va A quedar la base Más crocante Y se va a unir Y no se nos va a separar Porque acordate Que no lleva huevo No lleva harina Tiene que Quedarse ya Con su propia Semillita Perfecto Mirá Ya tenemos acá Ojo de vuelta Meto el dedo Despacito Sin comportarnos Si no Una cuchara Bien ahí Sacamos todo adentro Y pecable Bueno mirá Asadera En este caso Tenemos una asadera Antidadherente Igual le voy a poner Un pelín De aceite de oliva Ahí va Un sustito Humedecemos toda la base Le voy a humedecer Un poquito el costado También Y me voy para adentro Con esta pasta Realmente Es una pasta Mirá ¿Ves? Y lo que vamos a hacer ahora Es Vamos a estirarla bien A cubrir toda la superficie Puedes hacerla con la quinoa También morada Queda buena Va a quedar una masa Más morada Queda divertida Los sabores Bueno son Muy similares Ahí vamos Estiramos bien Primero asegurate De que Toda la superficie Tenga El mismo espesor No te quede Una más finita Una más gruesa Porque si no Te va a quedar Con unas partes Más crudas Y una vez que ya tenés Todo armado Empezás a estirar De adentro Hacia afuera Hasta que vaya Subiendo Como el alita El ala ¿Ven ahí? Perfecto Ahí va Vamos acomodando Que quede lo más simétrico Y prolijito Con el dedo pulgar También Ayudamos Ahí va A mi me gusta mucho La prolijidad En la cocina Entonces Me voy a poner Un poquito más coqueto Vamos a limpiar Con la ayuda De una cuchara Vamos a Que los bordes Nos queden Bien prolijitos Pero acordate Tenés que Agarrar la quinoa La lavás Le sacás la saponina Esa espuma que tiene La enjuagás La colás La dejás hidratando Ojo Dos o tres horitas antes Sin cocinarla Y la vas a mixear Con aceite de oliva Sal Pimienta Pimentón También es valio Que rico Queso rallado El que más te guste No queso No le pongan Un queso cremoso Porque va a tardar Más en dorar ¿Si? Entonces Utilicen algún queso Que sea fácil Que sea alguna cáscara dura No tiene que ser parmesano ¿Eh? Uno más baratito Ok Todos van notando Ahí en sus casas ¿No? Ahí también Haciendo un vivo Bueno Horno ¿Cuánto? Tengo un horno acá Ya precalentado 200 grados Y calculale Unos 15 minutos Si en los 15 minutos Ves que faltó Bueno Dale La minutito Y anda llevándola No te vayas Porque automáticamente Se te pasa Se te quema Acordate que después De marcarla Es importante Vamos a ponerle La salsa Vamos a ponerle El queso Los toppings Ahora Nada Está cruda El olor Tampoco No es tan rico Porque obviamente Es una semilla Que está cruda Procesada No es atractiva Pero no sabés El sabor Que va a desprender esto Cuando lo saquemos del horno Me voy al horno Me voy al horno Y nada Ya estoy Si querés Llevamos una tandita Pero te cuento algo No te muevas de ahí Que un ratito Sacamos esto del horno Y seguimos Con el paso a paso Paltero Yo te digo una cosa Antes que nada Te cuento El paltero Sabés quién es el paltero Te cuento El paltero Es el proveedor de confianza Que elijo hace varios años En Umami Que me acompaña En mi restaurante Si vos tenés un restaurante Y querés la mejor materia prima Por precio Calidad Eficiencia Y buena onda A la hora de la entrega El paltero Te va a estar ahí Acompañando Con la mejor materia prima De frutas y verduras Así que muchas gracias Siempre por apoyarnos Por ser fiel Y por acompañarnos En esta cocina de día a día Me voy al horno Y a una pausa Y en un ratito Estamos de vuelta En esta maravillosa cocina En este viernes Que la verdad que Nada A mí los viernes Me ponen de muy buena Me ponen bien Me ponen bien Porque ya se viene El fin de semana Y bueno Me pongo loco Me dicen acá Chau Chau Ahora venimos Bueno vamos Vamos Nachito Vamos Nachito Que estamos con poco tiempo Pasa que ponen cumbia ¿Por qué le pusiste la salsa Arriba? Le pusiste la salsa Arriba de la masa Salsa Sí salsa Muzarela La ponemos antes Antes la vamos a poner Porque después Vamos a terminar Con un parmesano arriba Para que quede también Gratinado Bien 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 Vamos a ir entonces Con los tomatiños Acá Perfecto Tomate de rodaja Tomate americano Que se llama Ahí va Bien finito Buenísimo Bueno con otra parte Del desafío Que teníamos Que era Verdeiño Tío que tiene una pinta Ahí está la cebolla Me encanta la cebolla Muy buena Porque se va Se va a deshacer Ah bien Perfecto No la vas a perder No la vas a perder No la vas a perder Pensé Pensé eso Ahí va Me encanta que le pongas De los dos quesos Porque uno le da más Untuosidad Y el otro le da más picor Y de las dos cebollas Las dos cebollitas Viste que esta la curé No está ese ardor Que te genera la vista Perfecto Y ahí le ponemos Y raudamente Le ponemos el parmesano Y lo mandamos al horno Vamos con la receta Mientras que leemos la receta ¿Te parece? Perfecto Me encanta Dale Ahí va Si el señor director la pone Ya Pizza con masa de quinoa Ingredientes Quinoa 200 gramos Queso parmesano 50 gramos Asadí de oliva ¿Cuánto Nacho? Una cucharada señor ¿Qué más? A gusto Tenemos muzarela 50 gramos Verdeo 2 ramas picaditas Salsa para pizza cantidad necesaria Y un tomate Rodajas Facilísimo Me parece una forma Súper original De utilizar la quinoa ¿No? Ahí ya